¿Hola? ¿Gusto? Ok, ahora sí. Pues, ¿qué les puedo decir? Después de que me robara mi cámara de una forma muy dramática y algo peligrosa, pues fueron alrededor de dos años intentando tener una cámara nueva. Y ya tengo cámara. Hola gente que ve mis radios de YouTube. Pues el día de hoy les quiero compartir un sueño que tengo. Quiero visitar todo Panamá. Primero. Primero. Porque la verdad no solo quiero visitar todo Panamá, quiero visitar todo Centroamérica y todo el mundo si se puede. Pero vamos a empezar por Panamá. Entonces vamos a empezar concretamente por la ciudad de Panamá. El día de hoy vamos a empezar con el Cerro Hong Kong, el cual vamos a intentar subir el día de hoy. Espero que se logre, espero les guste y empecemos con el video. Y bueno, les tengo que contar una noticia. Pues nos perdimos. ¿Quién se pierde subiendo el Cerro Hong Kong? Pues Andrés y yo. Nos perdimos. Y pues nos asustamos un poco por el ensayo. ¿Dónde carajo? Porque ya hemos venido varias veces. Pero habían cosas que no habíamos visto. Y ahí fue donde yo dije, espérate. No me acuerdo de nada de esto. Y Andrés y dije, no. Yo tampoco me acuerdo de nada de esto. Y pues llegamos mágicamente a este lugar que sí es hacia donde tenemos que ir. Y ahora estamos encaminados, en teoría. En teoría. En teoría. Mira, ahí está el restaurante. La casa que se supone que es restaurante. Ah, cierto. Hay una casa donde nosotros compramos comida, no sé, así se está grabando. Nosotros compramos comida una vez que vinimos para la JMJ. Hay que dar la vuelta. No me jodas, ¿en serio? ¿Cómo sabes que no? Ah, ok. Es una rotonda. Señores y señores, nos perdimos de nuevo. Hola, gente. Ya estoy nuevamente en casa después de un día. Lo más triste es que no pudimos llegar arriba. Estoy vuelta a nada. Es sudada, asquerosa, con el pelo asqueroso. Pero bueno. Por más que nos perdimos mil veces, eso no fue un impedimento para sacar buenas fotos como esta. O esta que fue muy graciosa de sacar porque para poder hacer eso tuvimos que pararnos y acostarnos mil veces en la calle. Otra fue cuando encontramos un lugar que la verdad uno siempre pasa por ahí cada vez que va al Cerro Hancón, pero pues quería hacerle fotos desde la primera vez que lo vi. Todavía nos falta todo esto por subir. Y ya está lloviendo. Esto es triste, la verdad. Muy triste. Fucking día. Y nos salieron fotazos como esta. Que, o sea, son puros lugares súper espectaculares que de verdad están bien chéveres. Y no siempre es, no siempre lo importante es llegar a la cima, sino el trayecto antes de. Eso es lo que se disfruta más, eso es lo que he disfrutado más cada vez que hago senderismo. Lo importante no es el final, sino el trayecto, igual que nuestras vidas. Lo importante no es el final, sino el trayecto. Entonces tenemos que disfrutar lo más posible el trayecto. Disfrutar de un, o sea, todos los momentos, todo ese interín entre que nacemos y morimos. Eso es lo interesante, disfrutarlo. Espero que les haya encantado el video. Y, pues, espero les guste esta nueva sección. Bueno, no esta nueva sección, sino este renacer del canal, o este intento de renacer del canal. Lo estoy haciendo con mucho amor. Voy a intentar, bueno, ya no me voy a comprometer a nada porque ya muchas veces me he intentado comprometer con ustedes, pero no he podido. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Los quiero un mundo. Besos. Si quieren que siga visitando lugares de Panamá, compartanlo, porque la meta es esa.